En el verso 16 del capítulo 3 del primer libro de los reyes Dice la palabra En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras Y se presentaron delante de él Y dijo una de ellas Ah, señor mío Yo y esta mujer morábamos en una misma casa Y yo di a luz estando con ella en la casa Aconteció el tercer día después de dar yo a luz Que esta dio a luz también Y morábamos nosotras juntas Ninguno de fuera estaba en casa Sino nosotras dos en la casa Y una noche el hijo de esta mujer murió Porque ella se acostó sobre él Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí Estando yo tu sierva durmiendo Y lo puso a su lado Y le puso al lado mío su hijo muerto Y cuando yo me levanté de madrugada Para dar el pecho a mi hijo He aquí que estaba muerto Pero lo observé por la mañana Y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No Mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió a decir No Tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban delante del rey El rey entonces dijo Esta dice mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra dice no Mas el tuyo es el muerto Y mi hijo es el que vive Y dijo el rey Creerme una espada Y trajeron al rey una espada Enseguida el rey dijo Partí por el medio al niño vivo Y da la mitad a la una Y la otra mitad a la otra Entonces la mujer De quien era el hijo vivo Habló al rey Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo Y dijo Ah señor mío Dad esta el niño vivo Y no lo matéis Mas la otra dijo Ni a mí Ni a ti Partidlo Entonces el rey respondió y dijo Dad aquel el hijo vivo Y no lo matéis Ella es su madre Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Una historia que mostró la sabiduría de Salomón Dos mujeres disputando un hijo Como leímos la historia Las dos vivían en la misma casa Y las dos tenían un bebé Tres días de diferencia el bebé De una y de la otra Pero una noche Una de ellas Se acostó Sobre el niño Y el niño Se asfixió Y murió Ahora vienen las dos Porque la que murió Su niño Va y lo cambia Por el niño Vivo Van ante el rey Con este conflicto Una de las cosas Que quiero hacer notar En esta mañana Es que el primer caso Que juzgó El rey Salomón El rey más sabio Que ha tenido Israel No ha habido otro Como Salomón El primer caso Que juzga El primer caso Que atiende Es el de una madre Y eso me da luz Para decir Que las primeras oraciones Que Dios toma Para responder Son las oraciones De las madres Eso nos anima El primer caso Después de que Salomón Pide sabiduría Este es el primer caso Que él atiende Y es el conflicto De una madre A quien se le ha puesto Un hijo muerto Cuando ella sabe En su corazón Que su hijo pide El enemigo Siempre trata De ponernos Pensamientos negativos Palabras negativas Si nuestros hijos Están enfermos Lo primero Que el enemigo Quiere poner En nuestra mente Es que el niño Va a morir Trata de atemorizarlos Si son adolescentes Lo primero Que pone Nuestro pensamiento O los O los de afuera A veces vienen Los de afuera Y dicen Tu hijo Eso Tu hija Aquello Y vienen A ponernos Cosas negativas De nuestros hijos Si están en drogas O están en licor Lo primero Que vienen A decir Ya no hay remedio Tu hijo Está perdido Ya no hay caso Aquí A esta mujer Le decían Tu hijo Está muerto Pero ella decían No Mi hijo Vive Nosotros Debemos De aferrarnos A las promesas De Dios Saber Que Dios Atiende La oración De las madres Saber Que para Él La prioridad Es la petición De una madre Porque una madre Nunca pide Para sí misma Una madre Siempre pide Por los hijos Es una oración Que no tiene Egoísmo Es una oración Que no está pidiendo Dame Dame Es una oración Que está pidiendo Señor Mis hijos Para ti Mis hijos Para ti Salva a mis hijos Sana a mis hijos Trae a bien A mis hijos Queremos el bien Para ellos Dicen que el amor De las madres Es el que más Se asemeja a Dios El amor De Dios Ama A pesar de Es el amor Ágape El amor Incondicional Ama Aunque nosotros No le amemos Ama Aunque nosotros No le obedezcamos Ama Aunque nosotros No queramos Saber de Él Dios siempre Está amándonos Nos ama Todos Por igual No hace Diferencia Una madre Ama a todos Sus hijos Por igual Aunque tenga Una docena De hijos A todos Los ama Por igual Aunque no sean Tan obedientes Como quisiéramos Que fueran Los seguimos Amando Un amor Incondicional Un amor Que se asemeja Al de Dios Por eso es que Dios Siempre contesta La oración La petición De una madre Aquí hay un conflicto Serio Vamos a resolver Este conflicto Dos mujeres Están Disputiendo Disputando Un niño Las dos Dicen Es mi hijo Una está mintiendo Otra está diciendo La verdad Pero como saber Entonces Salomón Dice Traerme una espada Vamos a partir El niño Y vamos a dar Un pedazo A una Y otro pedazo A la otra Pero la verdadera Madre Dice Que se le Estremecieron Sus entrañas La verdadera Madre Estuvo dispuesto A perderlo Pero que no Le tocaran Sus hijos Estuvo dispuesto Aleluya A entregarlo A la que no Era su madre Pero que no Partieran A su hijo Aleluya Y ella Entrega A su hijo En las manos Del rey Cuando nosotros Entregamos Nuestros hijos En las manos Del rey Cuando entregamos Nuestros hijos En las manos De nuestro padre Celestial Cuando se lo entregamos Y decimos Señor Prefiero perderlo Pero yo te lo Entrego A ti Téngalo Por seguro Que el rey Le va a entregar A su hijo Vivo No lo va a entregar Para muerte En la mujer Soltó a su hijo No señor Tómalo Dáselo a ella Pero no lo estaba Entregando A ella Lo estaba entregando En las manos Del rey El rey Dijo Traeme el niño Y partidlo Lo estaba entregando En sus manos Nunca el señor Nos va a dar Hijos muertos Aleluya Aunque el diablo Diga Su hijo No tiene remedio Cuando lo ponemos En las manos Del rey El rey No los entrega Vivos Aleluya Para la vida Verdad Alabado El rey Aquella mujer Se le estremecieron Sus entrañas Como ver Partido Su hijo No Preferió perderlo Entregarlo Y entonces El rey Lo toma Y dice Denle El niño Ella es la madre Toda madre Está dispuesta A cualquier sacrificio Antes de Ver a su hijo Perdido Ella lo entregó Y el rey Se lo entregó De regreso En sus brazos Vivo Dios los ama Tanto Mujeres de Dios Que él estuvo Dispuesto A entregar A su hijo Para ser Partido Para que nosotros Pudiéramos Recibir A nuestros hijos Con vida Él estuvo Dispuesto A soltar A su hijo Él fue Partido Molido En la cruz Para que usted Y yo Podamos llegar Al calvario Y soltar De nuestros hijos Ahí Decir A mis hijos Este hijo Rebelde Este hijo Que no quiere Saber de ti Este hijo Que me hace Sufrir Este hijo Que está Consumido Y se está Consumiendo En el vicio Este hijo Señor Te lo entrego A ti Para vida Tú entregaste A tu hijo Para muerte Para que yo Tuviera vida Yo te entrego A mi hijo Para vida Para que le des La vida eterna Para que le des La vida espiritual Para que le des Una vida nueva En Cristo Jesús Este es uno De los ejemplos Más Más Inspiradores Para mí En mi vida Personal Porque nunca Nos va a defraudar El Señor Jesús Cuando le entregamos Nuestros hijos En sus manos Él nos entrega Para bien Cuantos glorifican En el Señor Hay otra Otra madre También Impactante En el libro De Éxodo Capítulo 2 Esa madre Se llama Jocabé Había un edicto Había una ley Una ley De muerte Todo niño Varón Tenía que morir Todo niño Varón Tenía que Ser echado Al río Nilo Para que fuera Comido Por los cocodrilos Un río Infectado De cocodrilos Todo niño Tenía que ser muerto Esta era la orden Del faraón Pero Jocabé Tenía un bebé Que ocultó Por un tiempo Pero ¿Quién puede Ocultar a un bebé Por mucho tiempo? Nadie ¿Por qué? Porque lloran Cada cuatro horas Porque lloran Cuando hay que Atenderlos En sus necesidades ¿Quién puede Ocultar a un bebé? Y entre más crecen Menos Se puede ocultar Porque después Quieren caminar Ahí está Queremos ocultar Y no podemos Llegó el tiempo Que Jocabé Ya no pudo Retenerlo más Pero ella preparó Una arquilla Una canasta Todos los días La fue elaborando Tejiéndola La calafateó Con brea Para que no Entrara El agua Y cuando ya Estuvo lista La arquilla Se desprensó De él Va a haber tiempo En que no vamos A poder Retener mal Los hijos Uno quisiera Retener los hijos Para siempre ¿Verdad? Para siempre Más Por más Sobreprotectoras Que seamos Va a llegar El momento Que ya no vamos A poder Tenerlos más Y tenemos Que tirarlos Lanzarlos Al río De la vida Eso hizo Jocabé Pero no lo lanzó Desprovisto No lo lanzó Para que se ahogara Para que se muriera Ella preparó Una arquilla Cada vez Que tú vienes A la oración Estás tejiendo La arquilla Para depositar A tus hijos Ahí Para que cuando Llega el momento Que tengas Que lanzarlos A la vida No van Desprotegidos Has fabricado Para ellos Una protección Aleluya Para que los cocodrilos Para que los demonios No puedan atacarlos Bendito sea El nombre De Cristo Jesús Jocabé Los tiros Al río Aleluya Aleluya El nombre El nombre De Cristo Jesús Cada vez Exploramos Estamos tejiendo La protección Para nuestros hijos Cada vez Cada vez que una madre Se arrodilla A clamar Por ellos Están protegiéndolos Aleluya De los peligros Del mundo De las tentaciones De los demonios Que quieren destruirlo De las drogas De las drogas De las drogas Del alcoholismo De todo el mal Están protegidos En la arquilla Que cada madre Tejió De rodillas Bendito sea El nombre Precioso De Cristo Jesús Y sabe Donde llegó El Moisés Al palacio Del faraón Nuestros hijos Tal vez Ven tumbos Un poquito Se tengan que Topar Con cosas Pero mientras Hay una madre Orando Van a llegar Al palacio Del rey Amén Amén Allá los estamos Mandando A la presencia De Dios A gozar Eternamente Con el Señor Así que Tu trabajo Amada madre Viene el día De las madres Te adelanto Un mensaje De parte del Señor Tu trabajo Nunca termina La arquilla Hay que seguirla Edificando Día a día Calafatearla Con la sangre De Cristo Para que no Entre la sociedad De este mundo A donde van Nuestros hijos En el nombre De Jesús Tremendas historias De madres Tenemos en la Biblia Y yo sé Que tú estás Escribiendo Tu propia historia Tú eres una heroína Una heroína Que está Escribiendo Su propia historia Para la gloria Del Señor Y testimonios Grandes Del poder De la oración Del poder Que tiene Tu oración Y ahora Sabes Que el Rey Son los primeros Casos que atiende Las peticiones De las madres Para entregar A nuestros hijos Vivos Así como Moisés Llegó también Vivo Al palacio Del Rey Él sabe Librarlos De peligros Que tu fe No desmaye A veces creemos Que Que ya no hay remedio Porque el enemigo Viene a traernos Esos pensamientos O que No ves nada Tú dices Pues yo no veo nada No veo respuesta No veo respuesta Pero déjame decirte Nuestros hijos Están en las manos Del Rey Y ahí están seguros No desmayes No te desalientes No bajes la guardia Sigue firme Edificando Elaborando El arquilla Para tu Moisés En el nombre De Jesús Sígueme 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 Dice Señor Déjalo todo Yo soy tu heredad Yo te sostendré Dice el Señor